Vuelvo a despertar De tener siempre que lo deseo Quiero ser muy feliz Que estés más junto a mí No te veo ni el pelo Siento tan cerca hoy tu corazón Que para ti escribo esta canción Cuando no estás Me cuesta tanto superar Esos momentos de mi soledad Hoy quiero estar más tiempo junto a ti Necesito de ti más Vuelve papá Qué aburrido estarás Trabajar sin parar Con tu jefe pesado Vuelve y vámonos a jugar Los dos juntos papá A pasar un buen rato Ven hoy quiero abrazarte Quiero decirte cuánto te quiero Porque yo también sé Que te acuerdas de mí Y me echas de menos Siempre serás un padre ejemplar Cuántos quisieran tener uno igual Cuando no estás Me cuesta tanto superar Esos momentos de mi soledad En que deseo tu cariño papá Y si no estás Pienso que pronto volverás Me desespero de tanto esperar Y busco un ángel Que me pueda guiar Quiero estar contigo Ahora sé que no volverás Porque en el cielo está tu hogar Pero te siento junto a mí Y a Dios solo le pido Que te haga feliz Porque yo sé que Aunque no estás Aunque no estás Pensar en ti me ayudará En los momentos de mi soledad Y desde arriba tu amor me llegará Tú ya no estás Tú ya no estás Y sé que no regresarás Pero tu estrella me vigilará Ya tengo un ángel que me pueda enviar Sé que estás aquí papá Te quiero papá Si quizás aquí papá жизjes que no advancing Vрывaste Tendré 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 Tráis No 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 ¿Cuándo estás? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo dice? ¿Cuándo me estás? ¿Cuándo me estás aquí? ¿Cuándo me estas? ¿Cuándo me estás? Gracias por ver el video. 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 Gracias.